Música Era nace Naborneiro, 14 de octubre de 1951 Tremendo músico, guitarrista, cantante Era dirigir trío y también era tocar de diferentes bandas aquí en Naborneiro Ahora nos vemos, papi, con Calixto Coffee Vos me necesitan darle clave, nos vemos con Jisi, quédate con nosotros Óptica Antillana Óptica Antillana Sintonizar nuestra TV ahora, ¿cómo está? Download nos app, sea for the App Store of Play Store Y disfruta de nos programasión y transmisión en vivo completamente gratis Haya notificación de boletina especial y queda al tanto de todo lo que pasa Paso cosco de nos, conta con nos E canal netamente boneriano Nosteve Música y preparar para que las trontas, para que las muestras no hay miedo. ¿Cómo va a la televisión? Si vos no vienes a bailar, si te han docento en mi Dance Sensation, les aseguráis que tú en el programa Van Baila. Tú, si tú, luna, si tú, y mar, si tú y vienes, nos va a tener un dance para tu edad. Entonces, ¡sinténsir a nuestra televisión y el canal Netamente Bonneriano! ¡Suscríbete al canal! 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 Enrique Martes de dentro al para arriba con un par y mucho más Franklin Winclar aquí en la Busca Mundial, un beat band entonces ahí había una acupación un día promena acupación musical, naboneiro en el año 60 y estaba allá, ¿no? como no tenía allá en el año 65 o 66 The Golden Stars The Golden Stars Sí A mí también tenía un grupo de muchos ahí, me dicen tocar bass guitarra Ah, pero comenzó a tocar bass para mí ahora para mí que me tocó guitarra Entonces, no me enseñé a mí tampoco Me tocó y toqué con mi feeling con mi tendimiento Entonces, esa era la vida un día promena junto con The Turner Birds Estaba un par de beat band más Pero entonces, así me conocí mi carrera musical Young? Young, 22 años 22 años, comenzó a tocar bass Me conocí a tocar bass en The Golden Stars Pero, por lo tanto, era muy joven de ese grupo ahí Sí Sí, sí, sí Pero después, un par de beat band más salió y en la temporada con The Golden Stars con más fama de la temporada que hubo visto más en Milán como el succesivo Un par de beat band más de beat band más de beat band más youtube en la temporada En el concerto de Flash, voy a escuchar algo que me da papá. De buscar música en el que se llama Soul Music, Tom Jones, Henry Beckley, Dave. El tipo de música es un gran band de tiempo. No, la pieza no es fácil tampoco. La pieza no es bonita. No me acuerdo con la cosa. Seguro, seguro. The Cats. Sí, el tiempo de The Cats. Seguro, seguro. El tiempo de The Cats era de su gloria. De su gloria, The Cats era de Buneiro, ¿no? Sí, ¿no? No era The Cats Live, en el Hotel Buneiro. En el año 60, ¿no? Sí, en el año 60. Ok, ok. En el año 60, sí. ¿Papinos de The Sky Drivers? Bueno, hace un tiempo que me volví a The Sky Drivers. Me volví a The Sky Drivers. Entonces, no adoré más allá de él, era de una casa de defunto. Estaba como el manager de The Sky Drivers y me buscaba. Pasó a una bassista para la Holanda. Ok. Entonces, no adoré más allá de él. Me buscaba. Antes de él, me conocí a tocar The Sky Drivers. Un buen beat band. ¿Y a bassista para los Golden Stars? Sí, los Sky Drivers. Sí, los Sky Drivers. Ok. Nosotros iguales, los Bruja también. Para nuestros papeles. Tremendo cantante. Un hombre en Itáhuatl. Un hombre en Itáhuatl. Un hombre en Itáhuatl canta solo. Solo música. Tiene estilo. Entonces, después me salió The Sky Drivers. Entonces, me acabó LTS. Me pagó papel en el militar de ellos y me bajó. No. Entonces, ahí me pagó la farándula de Buneiro. Dos años. Pero va a mover en Aruba también de música? Me estaba en el militar de ellos. Ah, ya. Bueno, ¿está por eso? No, no. 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 No, no, no. ¿Que me di dos años para que te dejo militar el diente? Sí, después me dijeron muy bueno. ¿Dónde te quedas arriba? No, me dijeron muy bueno. Y, gracias a Dios, me dijeron muy bueno. ¿De cómo? Me tocó mi señora, que traía el café. Ah, y después, ¿y después? Sí, sí. Ahora que no estoy en 44 años, me dijeron muy bueno. Me dijeron muy bueno. ¿No? Mi señora, me dijeron muy bueno. Me dijeron muy bueno. Me dijeron muy bueno. Sí, me dijeron muy bueno. Sí, muy bueno. Desde el año 70, Carlos. Vamos a ver con el grupo Candela. El grupo Candela. Seguro. Para no recapitular. Desde el año 60, me dijeron Beat Bannon. Sí. Pero después de la década de los 70, me dijeron Beat Bannon. Sabes que me tocó mucho más. Me dijeron que comienzan con el combo. Sí. Ok. Cuéntanos un tiki de temporada en el año 70. Sí. 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 No. No, me dijeron muy bueno. No. Me dijeron muy bueno. Bueno. Amigo Ratón. Estaba a tocar. Promes con el grupo. No. En el grupo Candela, tenemos una temporada que nos tocamos. Amigo Ratón. Pero en el grupo Candela. No. Mantenles un grupo que nos tocó. No. No. Un nuevo grupo Candela. No. No. Pero en el grupo Candela. 그다음 en el grupo Candela. Mantenles. Martes. With Franklin Surumán. With Padok. With Tray Montagna. With Miguel Tomaz aquí. Todavía había grupo ahí. Me hablaba qué pasa con el bassista. Y un día no llegó en casa. Se me encontré con el Mickey. Toca bass. y para no tener problemas y usar música. En teoría, que espero que me dren de grupo, los cosas, para dudas, para vivir con el show. En teoría, no buscamos ratón, para tocar piano. Ok. Entonces, ahí no, para el grupo Candela. Grupo Candela. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? No, no está bien directo. Pero no salen de ese grupo. Grupo Candela. Ok. Bueno, esa grupo ahí no salió a la bomba. 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 ¿Ese no se denomina como un combo? ¿Ero? Un... Un tiempo no hay, un tiempo no hay... Un tiempo no hay en la corchoa o la ting... Un tiempo no hay en la corchoa. Un tiempo no hay en la corchoa. No se salió, no se tocó una pieza doble, dinámica, ¿qué tal? Ah, ya, ¿qué más de la dirección? Sí, esta pieza de Oscar de León se tocó. Buena banda. Pero sí, la banda daba mucho. ¿Vos no daba? ¿El banda o vos no? Nos vamos en el banda, nos vamos en el bosnano. Ahora vamos a ver, un verno grande, un pin de verno, con la candela, con la candela, todo el día domingo, y a nuestra sal, sal de verno, con el río, ¡nosa, de fama! Entonces, ¿no? Un cosa que la banda no, aquí por un mes. Él adoró tocar un tique, pasó el tiempo ahí, farándola aquí en la Bonaera, en el día, y yo, un domingo aquí. Sí. Me está contento. Conte a nosotros un tique de farándola aquí, de la década de 70 para 80. No, pero la gama y va a ir back, en la beat band. Ok, la gama, ok. La beat band, el tiempo ahí, farándola aquí en Bonaera, estaba todavía en un viaje. Dijo, pasó el tiempo ahí, hubo lugar de tocar. Por ejemplo, en el Rincón, estaba en el Club Real. Club Real, ok. El tiempo ahí, no lo llamé, Club de Bruche. Voy a llegar, no le salí aquí, estaba en el Club Estrella. Club Estrella, sí. Estaba en el Club de Amhig, Credit Union. No, no creo ni siquiera. No creo ni siquiera, con la pegada de Poballa y la casa, eso era similar. Ok. No creo ni siquiera. Pensaba en el Club Uruguay. Mauricio, vio a la playa, pio, camino en la tengan, vio en el club, con mi amigo. Todo el lugar, en la fecha, lo entendió. En el barrio hay un club, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Y si hubiera una banda? Yo estaba en una banda. Sí, ok, ok. Sí, entonces, cuando me despejo, cuando me despejo, me quedo en el anticomodón. También, todos los lugares existen. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí, es extraño, ¿no? Con la cosa cambia así, ¿no? Pero aquí como te quieres, la parte que está haciendo la banda, está así no tanto, sacando el tema del COVID, eso es una discusión, algo que no puede hacer nada. Pero vamos a pensar, ¿a dónde es la cosa que cambia, y la cosa que cambia, ¿no? Yo ahora estoy hablando de la témpera, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a pensar, ¿no? Vamos a pensar que pasas un día con... para mí, que se me gusta, de rende, para música. Ok. Por ejemplo, yo, te voy a mi casa, tú, cuando se me casas, también me... casi de seis días, ¿no? Para qué, tú me está bien, me estábamos a visitar un poco a día, ¿no? Sí. Y yo, no, 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 no. Cuando raison eras, recordes caes grab Catal 피 Betrón. Un pocoленo Blourse Haynic, Oscar de León, Celia Cruza. Pero, o me gusta siempre lo disfruté, allaquerca... De concentrar de música, ¿no? ¿Hay mucha música? ¡C Séguguo, séguo! ¡Entendré que mi caballero es genial! Claro, no, penso por laKY... No�o, ahí es todo crítico, y el disco... pero mi estima me costa siempre de amor, de amor, amor bonita, amor bonita, todo tipo de amor, 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 good loving, si, si, correcto. Calixto, ¿qué te dice? 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 Si, ¿qué te dice? Si, ¿no? Si. ¿Qué te dice? 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 Si, pero hoy día, cuando me toca un acuerdo, dos, tres, seguro, seguro. Sí. Entonces, si lo dice, por ejemplo, que es doble. Que es Oscar del León, tu musicas. ¿Ok? Descubflos de una escuela bondada. Right. ¿Cuál es la misma no tenemos aquí más? ¿Para? Yo también, yo también, con lo que la banda no tiene que ser seleccionada, no lo que no tiene que ser seleccionada un tipo de público. Antes, según yo, una banda no tiene que tocar. Tocos. Pero la banda es el ritmo combinado, la bachata, la tachaca, la tachaca, la tachaca, la tachaca, la tachaca. Si, si, si. Por ejemplo, yo, mi tengo un artista también, con el tiempo de mi tiempo, me canto tu ritmo. Me canto tumba, me canto su montuno, me canto merengue, me canto ranchera, me canto tu ecuane. Mieto, me canto, me canto, me canto. Cómo se me va a hacer, diciéndolo. Víjale a ti, tu Büttunga y con la ropa, diciéndolo, las voces y demostré. Para eso demostré que yo no les compré, venía broma, los cosas, ¿no? Ahora vamos a tener que ponerse. Sí, cuando me dio, entonces decirle a ti. Tumba, de ranchera, de festival normal, todo camino me canto, me va a cascar el troféu. Y por aquí está el ganador de ello. Me va a cascar algo. Me va a cascar algo. Cuál es un amigo que es un artista, no? Me va a interrumpir. Tumba, ABC. Sí, ¿no? Sí. ¿Quién es? ¿Vas a acordar? Me va a dar un año después de participar. Tumba, ABC. Sí, Tumba, ABC. Tumba, ABC. Y el siguiente año me va a dar un amigo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el año? Sí, sí. Entonces, Calixto, Cofi, Tumba, ABC, en Aruba. ¿Y eso tampoco? ¿Tumba, ABC? ¿Tumba, ABC? ¿Tumba, ABC? Cofi, Tumba, ABC. Cofi, Tumba, ABC. Cofi. De todas las líneas de aquí y en Aruba. Después, lo que va a pasar los días y esconde en la Región . ¿Tumba, ABC? Sí, ¿de dónde? Sí, yo creo que, conmigo, se ponen la pieza, mientras se ponen los barro de la Región. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo que es maravilloso. ¿Tumba, tumba, ABC. Cada tres años hizo, nos salen los barros. ¿Y tu cosas así? Sí, pero después, hay más tiempo. Tumba, se ha ido. de un festival antillano de lanciera. Dos días, dos días, me salí en primeros cuatro, ¿no? Sí, también estaba en ABC, ¿no? ABC, también ABC. En Corsoma, ¿cómo se dice? En Riesenberg, ocho, ocho, ¿está? Papá, ¿cuánto con Wempi aquí, no? Wempi también, ¿cuánto con Wempi? Sí, Wempi salí de dos a me salí de tres. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, correcto. Un festival era la otra persona, ahí tengo un cantante, yo. Tremendo cantante con chau, libre de terreno. Si, sí, tengo un cantante. Sí, 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 sí. Correcto, correcto. En el momento en el momento en el momento en el momento en el año 70, 80, en el grupo de Candela, 70 y 80, y con Chon, ¿no? Sí, con Chon. Alíaz, Ratón. Sí. Sí. Después de tres, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Cómo vas a tocar guitarra? ¡Oh Dios mío! Así que eso es muy típico. Y eso es un buen guitarista. Y yo sabía que era muy claro, que era muy claro, que era muy bueno con la guitarra. Y así, después, que muchos de los maravillosos estuvieron muy bien, y muchos de los maravillosos estaban acompañados con mi defunto. Y así. Y yo no estaba bien. Y yo estaba muy bien. Así que yo conocí con la música arancada. Ok, entonces empezó a tocar guitarra. Sí, empezó a tocar guitarra. Sí, me conocí a tocar guitarra. Y yo también me conocí a cantar hop. Pero de cantamiento también hay algo. Yo no canto. No canto. Ok. No LDS. A pasar a mí. Dos cosas que dieron aquí. A Schafbank. Un amigo vino a mi papilla, con un empapimiento de mi barman. ¡Chap! Sí. 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 Cualquier. Tanta guitarra. Con la guitarra. Voy a estar listo. Bueno, lo que vas a cantar ahora. Sí. Ok. Ahí no me conozco a cantar en un día y me gustaba muy bien. Estaba muy bien, me sacaba otro feeling de lo que cantaba a mí. ¿Va a cantar el tiempo? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? Nosotros tenemos un chiquito, un amigo Ady Martenstein. Ah. Sí. La cabeza era un combo chiquito, 3, 4, 5 años. Entonces, ahí no me dijo, te voy. La cabeza es el primer piezo que me canta de mi vida. Sí. Dale, 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 dale su, dale su aquí. No, no me lo recuerdo. ¿Va a cantar? No, no, no. ¿A ver? Buen, no, no. Aquí nació una nuestra espontánea que me ha ido y se apunta. Sí, entonces, ahí no me cuesta cantadillo, ya, ya voy. Ok, ok. Bueno, yo no estoy papiando con Calixto Coffee, hay un problema de vuelta aquí. Ahora con nuestra beca, nos tiene un par de presentaciones, dame para mostrarles de Calixto Coffee, que es la 13 para nosotros, un par de material, que también queda pendiente, para ser estable. Nos vemos con GZ, dale clave. GZ, dale clave. Me cuesta un breve. Optica Antiana. Bande en J. Optica Antiana. Conocí como e-optica, el precio para el pueblo. Abrí de ya luna para ya viernes, de ocho de mañana para diez horas de medalla, y dos horas para seis horas de tarde. Y ya sabrá, está abrido según cita. Caya Grande 21, teléfono 717-8815-795-8815. Y si vos visas, como hay propaganda que te da la clave, descuento especial, Pablo. Simplemente campeón. Sintoniza NOS TV Award, onda como está. Download NOS app, sea for the App Store of Play Store, y disfruta de NOS programación y transmisión en vivo completamente gratis. Haya notificación de boletina especial, y queda al tanto de todo lo que te pasa. Paso cos cuta de NOS, conta con NOS. E canal netamente boneriano. NOS TV. NOS TV. Preparar para quedarse pronto. Para mostrar nada miedo, ¿verdad? Bueno, hoy día. Hoy día es 8 horas de noche, con la repetición de los domingos 6 horas de tarde. Hoy día es hoy día. Aquí, NOS TV. ¿Cómo va a la televisión? Si vos no tenés bailar, cuando se senten ni DMS, ¡Suscríbete al canal para el programa Ban Baila! ¡Túr! ¡Chao Luna! ¡Chao Mars! ¡Chao Wips! ¡Y ya viene! ¡Nos debatimos danzas para tu edad! ¡Dus! ¡Sintonezce! ¡Na Nostra TV! ¡El canal Netamente Bonaeriano! ¡Bon mini back day! ¡El programa Papia Bida! ¡Nos los comunes, los jóvenes conocen los jóvenes! ¡Nos los que nos están en los que nos han notifican los puntos de extranjera. ¡Eres el programa de Papia Bida! ¡No, no, no, no! ¡Eres el programa de Papia Bida! ¡Ya, Prita, hay personas su perspectiva. ¡Es muy importante recomendaciones! ¡No! ¡No me gustaste! ¡Nos no me gustan, pero no me gustan. ¡No me gustan, no me gustan! ¡Dat es mi ridente! ¡Laat suerte de confianza en suerte! todos los niños que necesitan. Para medio de comunicado aquí, Flamingo TV quiera participar, con tu cliente que visitó la oficina de Flamingo TV, me trajo el uso de hand sanitizer y me trajo un tapabocas vestido para rentar nuestra oficina. Es aquí como protección de abuelos como clientes y nuestros empleados. Guarda juntos nuestros ganas y batallas. Flamingo TV te agradece por la comprensión y la espera que vos encuentras con tu cooperación. Share nuestro sitio web para ser querido del exterior y la ganan también experiencia nuestra programación. www.nostvbonera.com Wagnos TV, una cubota. www.nostvonera.com www.nostavos.com www.nostavos.com que no se inmortalizan el momento aquí y también es lo que queda para la historia todos los músicos son grandes, seguro, seguro Calixto, la nuestra aca calixto cuando empiezan de aquí cuando está aquí en el lado, va a ser mi compañero aquí no hay chonan, aquí no hay entrenamiento bueno, la que nos va a que? un balada un balada, ok Fue día me aconoce vos vos es teman vos caracol ay, mi nunca por la acabo ay, mi duchito me estoy mal cariño me necesito nunca pero nunca pero nunca me aconoce 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 ¿Cómo expresar la canción con el sentimiento, Calixto? Con el sentimiento, con el sentimiento, muy bonito. Conta a nosotros la composición. Para llegar a componer varias canciones, ¿cómo se dice? Para mi, con el conocimiento, me conocí con la compañía del Grupo Candela. Ah, ok, ok. Sí, el Grupo Candela. Pasó el tiempo, no para broma, el Grupo Candela estaba en tu propio conocimiento. Ah, ¿sí? Sí. Me comentó. ¿Tiene grabación? ¿Tiene grabación? ¿Tiene material? No tengo grabación. No sé quién le voy a grabar mejor. No tengo grabación. No tengo grabación. No tengo grabación. Pues, tengo grabación, pero es interesante para nosotros. Sí. Para nosotros tener material. Sí. Entonces, ¿cómo se dice la canción? A gente está cantando algo en inglés para mí. Ah. Catelyn, Tom Jones, Humberbatch. Anto, Catelyn tiene una pieza que se llama Heart of Rome. Sí, sí, me tocó la pieza. Sí, Heart of Rome. Anto me gusta la pieza y yo, pero me importa en el tiempo. Es difícil de poner un disco, un disco y un disco. En la radio, ¿só que te atender? Sí, sí. Hasta un día me llamó y me dijo que me ponía Heart of Rome. En inglés, Alex trae palabras. Primero, ¿pues a...? Primero, trae palabras. Ok. Anto, me canté. Así no me conocí en el Grupo Gandela. Anto, después, me conocí trajo mi pieza para el Grupo Gandela. Sí, mi pieza, salsa. Rive el cassette, me utilizaron mi salsa. Y yo, Alberto, me canta la pieza. Tremendo. Pero con grabación en tu lugar, ¿verdad? A idea es de trena, ¿verdad? 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 Sí, sí. Sí. Me tengo que hacer nada en casa. Sí. Lo está interesante, lo está interesante para nosotros. Me tengo... ¿verdad? ¿verdad? Me tengo... ¿verdad? Me tengo... Tres CDs con el Básaca Nampotret, con el Trio Los Príncipes. Los Príncipes, ¿correcto? Sí. Me tengo... Sí. Me tengo que grabar con el Mariachi de Venezuela. Ahá. Tú, me pese en la hipopista, me composiciona. Ok. Me composiciona. Pero una persona, compositora, aquí en Buneiro, que grabó. El primer non-play estaba en Calixto. Me grabó aquí con Denis. Ahá. Y estaba en un LP. Pero después, en el Hacier... CD. CD, sí. Pero un non-play estaba en Calixto. ¿verdad? Sí. Con... ¿verdad? Con... ¿verdad? Con... ¿verdad? 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 Sí. ¿verdad? 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 Sí. Sí. Ok. Pasó la cabeza de... Tiene un tiempo, no dio, un mito a rodar. Recibe... ¿verdad? 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 Sí. Sí. ¿verdad? Sí. ¿verdad? Sí. Sí. ¿verdad? Sí. Sí. Me da broma. Pero me... sí. Para que nos acompañe, para que nos acompañe. Para que nos acompañe. Segur, segur. Cariço, contanos de trío. Te mando a la venta para comenzar con trío. ¿Cómo se dice? Sí. Contanos, ¿cómo se conviene a comenzar con trío? Yo estaba trabajando en la radio. Yo estaba trabajando en la radio. Yo estaba trabajando en el ministro de la República. Yo estaba trabajando en la cantora. Yo estaba trabajando en la cantora. Y una vez por la lanza radio, yo estaba trabajando en el chef. Unista dijo, Daniel, defunto. Yo lo tomé. Y entonces me dijo, Daniel, te logramos tocar a guitarra. Yo no lo llamo a mi cantor. Y le dijo a mi cariço. Mi señora tiene cumpleaños. 25 de diciembre. Yo no sé quién viene con la guitarra para cantar alguna cosa. ¿Sabe bien, Daniel? la avisando. Entonces, a mí me sale, después no sé cómo, ¿sá? Mi padre va a avisar. Sólo tanto robador me da. Pero me dijo, ¿no vais a quedar aquí? Treceño, un trío. Por eso, no tienes que imaginar. Sí, seguro. Entonces, me apuntaron. Ah, de martes. Entonces, ya no hubo quedado. De fondo ya no. Poco de tiempo, seis años pasados, y Dios también. Ahora, nos tres estaban ahí. Acá hay Daniel. En calle, en Orlando, Daniel está vivo. Por ahí ven. Ahora, nuestra zona. Entonces, ¿qué es el caso? Me apuntamos, ¿no? Es una zona bonita. ¿Qué vos querés? Vamos a seguir. ¿Qué es lo que sigue? Entonces, dicho hecho. No tiene ningún problema. Por lo menos, nos sigue Caleso. Nos está en presentación también del trío. Arriba al video. Nos está ahí. La que nos vamos aquí. Estad W. Ahí viene. Y ya me voy, ya me voy. Ya voy. Bonito donde sea. La barca de oro, que debes conducirme, solo vengo a despedirme, a Dios mi bien, a Dios para siempre, adiós. No volverás tus ojos al mirarme, ni tus oídos escucharás mi canto. No volverás tus mares con mi amor, a Dios mi bien, a Dios para siempre, adiós. No volverás tus mares con mi bien, a Dios para siempre, adiós. La barca de oro, que debes conducirme, solo vengo a despedirme, a Dios mi bien, a Dios para siempre, adiós. No volverás tus ojos al mirarme, ni tus oídos escucharás mi canto. No volverás tus mares con mi amor, a Dios mujer, a Dios para siempre, adiós. No volverás tus mares con mi amor, a Dios para siempre, adiós. Después con mamita, ¿cuál es tu? ¿Cuál es tu? Cuando me conocí, mamita siempre está mi amor favorita de mí. No volverás a mi amor, mi amor, a Dios para siempre, adiós. Yo creo que no volverás a mi amor, a Dios para siempre, adiós. ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? Un gran amor, ¿cuál es tu? Quáles son tus mares, ¿cuál es tu? mi ídolo, entonces después me conocí a cantar, siempre me está sueño, tengo un gran canto que son aquí un día, entonces un día ratón aquí mismo, me decía a tocar de un festival de policía, de canto, de ranchera, en el BSF, entonces mi amigo ratón fue el tiempo en nuestro primer trío, no estaba llorando la cosa, me dijo ratón, me dijo ratón, va a querer con nosotros y preguntarme a mí también, ratón me dijo, no hay problema, no se va a seguir, en nuestro caso, mi padre con él, mi princesa, mi amigo también, tengo más ganas de aprender a cantar con nosotros, entonces leo bien, leo bien y yo, mi padre, me dijo, ya si, yo no hice una canción para los artistas, yo no hice nada, tú no leo bien y yo, a mí también, yo solo maybe la mamá, cómo leo bien y yo me pongo bien, a mí hasta a todos, pero sin la mamá, mi padre y mi madre, a cada una de los hijos, alguien de policía, no había suicidio, nadie le dieron que moriría acá. El avión fue por la Playa Parigo, voy a la Flamengo, como es que era la vida? ¿Han? Policía. Pero entonces... Ahora nos acaba, canta con nuestra parapa de dar un gusto, y nos dice a nosotros, si vos sigues juntos, vos no tenés éxito en el futuro. Seguro, seguro. Entonces, las mamitas me encantan, así que en el trío, después, los niños cantan con nosotros. Entonces, los niños comen. Los niños vivieron en Holanda. Antes, las mamitas, tienen trío. El trío Los Príncipes. No, esta llamada Mamita y Los Príncipes. Mamita y Los Príncipes. Sí, ese trío está llamada. Ok. Y nosotros, después, papiando con Tony Lenz, enviando a Tony, para un CD. Correcto. Así, nos vamos a Venezuela, a... Ranchera. Ranchera. Sí. Ranchera. Entonces, no para broma, tampoco, pero, todo el empleo. Luego, sinti que todo el mundo es mejor el empleo en las cuantías producidas de ranchera. Ok. Entonces, no llegan a Venezuela, no se canta, no. Porra, que era gabonareano, no sabe. Bueno, sí. Es práctica en español, con toda escena. Sí, sí. No te quedas siempre impresionado como nos está expresando en el idioma español. Sí. Nos tenemos más material de Calixto, más vídeos. Nos vamos ver más de Calixto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Se está moviendo! ¡Gracias, agregando a un problema! Sí, pero no me trae el equilibrio ¡Gracias! ¿Qué planas para el futuro? El día! Me interesa ese momento eso es una cosa de un artista es verdad Sí, sí. ¿Verdad? Sí. 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 Yo no tengo más plan para el futuro. Nosotros conversamos hoy en día es público. Yo escuchaba antes. Entonces yo pensé en mí. ¡Aquí mi vida, Dios! ¡Tú me cosas! ¡No me papas! ¡No me papas! ¡No me papas! ¡No me papas! ¡Ay sí! Entonces ahora aquí, ¡Sébí 20 años que sí! ¡Ah, pues! ¡Se me toca, me está... ¡No! 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 ¡Nos se sigo, ¿no? ¡Okey! ¡Aquí! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es mi que te... ¡Ah! ¡Ah! El último en día, me llamaba más y ¡más, el餓inante! ¡Para darle clave! ¡Apreciar el mundo! ¡Anda! Bueno, te vas a decir que no empiezo más, que no estén. No te vas a decir que no empiezo más, que no empiezo más. No te vas a decir que no empiezo más, que no empiezo más, que no empiezo más. No te vas a decir que no empiezo más, que no empiezo más. No te vas a decir que no empiezo más. No te vas a decir que no empiezo más. No te vas a decir que no empiezo más. No te vas a decir que no empiezo más.